Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Gracias. Este dictamen, si bien propone regular definir la protección civil como la acción solidaria y participativa, también es cierto que es un dictamen que se aprobó sin conocer a sin se acierta la finalidad de su contenido. Se está dejando al Poder Ejecutivo como la única autoridad responsable en materia presupuestaria y de gestión de riesgos. Desplazando a los poderes locales, lo que limita la participación activa en la prevención de desastres. Se impone una mayor burocracia para poder atender una emergencia. Por ejemplo, si se desea hacer una coleta de ayuda para damnificados, se deberá obtener una autorización para decidir el criterio de uso y destino. ¿Y quién deba recibir ese apoyo? Si los municipios y los estados deben contratar seguros para aquellos que se manifestan en contra del neoliberalismo, el día de hoy quieren contribuir a la privatización de la protección civil en el país. Esta propuesta establece que las amenazas antrópicas no se cubrirán con recursos presupuestarios y únicamente se sujetará a las disposiciones de la responsabilidad civil en el ámbito de su competencia. Esto puede implicar que si por alguna obra pública o privada puede ocasionar un daño para la gestión de daños por la construcción, no existirán recursos para repararlos, justo como el Tren Maya o una minería, decadentes por cierto. Aquellos que piden transparencia en una de las funciones más nobles de la función pública, como lo es protección civil, son los mismos que tienen protegidos bajo el nombre de seguridad nacional los temas de gasto general mayor en obras faraónicas, que no aperturan el cómo se gastan los recursos públicos en dichas obras y hoy vienen a solicitar transparencia en el fondo de la nobleza más amplia a nivel nacional. Es decir, el gobierno sí pide transparentar los donativos, pero no transparenta los recursos destinados a sus grandes obras y reserva contratos por muchos años. Siendo presidenta municipal, tuvimos grandes incendios, tres colonias en el municipio de Tecate. El Fonden tardó un año en llegar y era 2019, en vez de mejorarlo lo quitaron y así ha sido la farmacia más grande, el gas de bienestar y otros proyectos fallidos que ha tenido este gobierno. Entonces, atan de manos a la población que quiera ayudar. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Acapulco, que dicen inmediatamente llegó la ayuda, eso no es cierto y todavía pueden ir a Acapulco y constatar que gente no le ha llegado la ayuda y que se construyó de forma inmediata y es puro discurso, es pura palabrería que vienen a decir aquí y al final echan su discurso de campaña. Eso es todo lo que vienen a hacer y debemos nosotros defender, defender al ciudadano, defender todo este tipo de actos que yo creo que mínimo deberían de contratar gente capacitada para hacerlo, porque quieren crear un instituto y después lo quieren cerrar y volver a crear otro. Entonces, ¿a qué se está jugando? Estamos aquí para venir a posicionar, a meter iniciativas que de verdad funcionen para la población, no para venir a hacer estos ensayitos que hacen y si no funciona los cerramos. Y si quieren transparencia, hay que exigir transparencia también, pero no la pueden exigir si no se transparenta todo lo del Tren Maya y todo lo que está pasando. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada.